¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnovásparo.com.ar y hoy vamos a hacer el unboxing de Supongo que es son los auriculares estilo Nokia Bluetooth así que vamos a arrancar cortando el gran sobre el que nos mandaron muchísimas gracias, de paso agradecemos a los chicos de DinoDirect.com por enviarnos el paquete para hacer el review por supuesto vamos a intentar abrirlo lo más rápidamente posible y que encontramos dentro del paquete, ya nos vamos a enterar a ver, tenemos, sacamos la bolsa de lado, nadie le interesa satisfacción del cliente, lo dejamos de lado un regalito de DinoDirect, no sé si se llega a ver, está muy oscuro de paso, bueno, una tarjeta de navidad, esto lo mandaron hace casi dos meses llegó recién, no sé por qué, es medio raro porque generalmente no tardan tanto tiempo en llegar, acá tenemos, bueno efectivamente dice Nokia, así que al parecer tal vez es realmente Nokia, hará que ver si la caja original de Nokia es exactamente igual bueno, como vemos la caja no está muy golpeada pero esperemos que todo lo de adentro ya llegue a buen estado, bueno vamos a ver qué es lo que dice la caja cosas en lenguaje que nosotros no leemos por el momento todavía, tal vez en algún momento aprendamos chino vamos a sacar lo que hay adentro, abrimos la caja damos vuelta porque al parecer es para otro lado no, efectivamente era para acá sacamos qué hay bueno, qué hay no, ya sabemos lo que hay adentro bueno, hicimos un terrible quilombo y desorden pero bueno, finalmente tenemos afuera el mando de instrucciones con un montón de pavadas que nunca vamos a leer y creo que tampoco vamos a poder leer porque están en... ah no, 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 hablé antes de tiempo están en inglés, por lo menos podemos sacarnos alguna duda no nos importa igual por el momento y tenemos, perdón por el ruido la caja con los auriculares que bueno, vienen bien empacados todos, muy cuidaditos bolsita que imagino que son de polipropileno no sé si son ecológicas no me maten por no saberlo tenemos los auriculares que vamos a dejar de lado por un segundo y a ver qué es lo que nos trae aparte la caja tenemos... vamos a ver y este es el cargador imagino, sí, debería ser el cargador con una ficha que creo que es de 2,5 milímetros no estoy seguro, pero no nos importa porque es la que va para nuestro par de auriculares Bluetooth tenemos un cargador con una salida de unas patas planas, paralelas, no sé si se llega a ver en cámara ahora lo voy a sacar de la bolsa igual vamos a arrancar el papel esta, aclaro, es la primera vez que dejamos la nuestra amada Nikon D90 para filmar en alta definición estamos grabando por primera vez con el Galaxy S2 del cual va a venir el review completo muy prontamente bueno, efectivamente acá podemos llegar a ver qué son las patas planas bueno, esto lo dejamos de lado, es un cargador, todos sabemos lo que es carga baterías dejamos de lado también el plástico en el que viene y bueno, este es el auricular que viene también con un film protector a subizquierda y derecha en cada audífono bueno, por el momento la verdad que mucho no les puedo decir veo que tenemos un botón de llamada que imagino que será para aceptar llamadas uno que es para avanzar y retroceder en canciones pausa, play qué más tenemos que pueda haber en este momento del otro lado no creo que haya nada lo único que nos indica es left y right que, bueno, es izquierda y derecha para dónde va cada uno de los dos y bueno, básicamente esto es todo lo que les puedo decir por el momento y más adelante vamos a traer el review completo de este par de auriculares Bluetooth a ver si son exactamente igual que las de la marca si realmente tal vez son reales voy a confirmar esto más adelante y bueno, soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos videos